¡Suscríbete al canal! Lo que está mostrando en esta misma serie es de no creerse, Top Lop tratando de poder sacar un poco de visión, le van a caer todos a Follow, le van a caer todos a Follow, ¿qué es esta? La LPL, la LG K, no, es la Liga Latinoamérica, minuto uno, castiga a la escuadra de Furious, se lleva al asesinato y también al espino rojo por si fuese poco. Primera sangre de Total Play para Furious Gaming, que es este mismo enfrentamiento, una serie que pinta, a mi parecer, a llegar a un quinto juego como no me mencionaba Tyrone. Follow está invadiendo el rojo, creo que Boogie quería hacer una ruta un poquito más green, no se asegura el rojo, va a ir al otro lado o va a seguir presionando mid quizás, donde ya está Bardito. Y ahí pelea Chinzón, nivel 3 es Exodia. A ver, cuidado, termina por levantar por los aires a Bardito, donde te sentaste Bardito, está tocado, está tocado, boogie, 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 boogie. La proactividad viene rotando todo, Messi, 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 ¿dónde se sentó Messi? Allí está Follow, aparecía Johnny, cuidado, plujo muy tocada, el control de masas por parte de Bardito es bueno, boogie muy tocado, inición encima, pero va a alcanzar, no, Bardito reclama el asesinato. 3 a 3 en pareja, el contador global, tenemos serie, tenemos cuarta partida. 2 a 1 para global. En Perú, ¿no? Saludos para toda la gente del Perú, probablemente el mejor ceviche del mundo con la leche de tigre, luego te digo que es la leche de tigre, no me hace pensar mal. Vamos a saltar hacia Odi y Arce. Ah, está muy bueno. Suteado, chaufa. Muy bueno. Ah, eso no lo conozco, eso ya es más gourmet, cuidado Messi, otra vez se está metiendo donde no debe el daño, es bueno, Bix termina por reclamar el asesinato en contra del soporte. Y de nueva cuenta, Erri se queda en solitario en la calle inferior, una buena y dos malas por parte del soporte. La mega forma y la línea frontal, todo el control de masas por parte del Jordan Prehistórico, es el momento para que la escuadra de Kett intente el heraldo, no, no. Simplemente se va a conformar con el escurridizo y a seguir tranquilos la fase temprana de juego, no dice Bardito, se metía a la boca de León, perfecta. El poder desatado por parte de Top Lock que le pone el shutdown, complicada situación ahora para la escuadra de Club Banana, se abre el telón, comienza la función, aparecía. El tirador por parte de la escuadra de Furious Gaming no conecta, una sola bala a Erri. Y esto le puede terminar por salir caro, hay reserva de maná en manos de flujo, intentaba Figgs tratar de poder colocárselo, una ralentización, pero no era suficiente. 9 minutos tenemos ya de enfrentamiento, una partida bastante pareja de momento. Momento, Bardito queda mal parado y lo matan. Estos soportes son muy similares, cuando están en the zone, cuando están jugando bien, son literalmente el mejor soporte del mundo. Se convierten en Keria, qué sé yo, en Chris, pasen las iniciaciones más enfermas. Pero cuando la trolean un poquito, se paran mal, como dicen algunos errores, se convierten en alguien que juega Elo, Alan, Q. Ah, ya empezamos con las personales. Entonces, hay que ser un poquito más consistentes, ambos soportes, ida y venida. Carréame, por favor, sácame de este elo llamado oro, no aguanto al Cholo todas las transmisiones tirándome de lo mismo, Giral. Qué pesado el Cholo. Eres el único que me puede salvar, eres el único que me puede salvar. Es que yo soy muy bueno, pero luego me toca con Paco. ¿Qué juegas, Alan? Ojo tirador y juego milita, pero estaremos contestando al terminar la serie, casi 100% ACO por ahí, tratando de callar. La voz del pueblo, ¿no? Pero no, acá aguanta la resistencia, muchachos. Furious Gaming continúa con la perseverancia por el segundo dragón del mapa. Primero, que va a terminar por caer en sus filas. Pero cuidado, que la escuadra de Hed puede terminar por responder con el heraldo. O no lo va a hacer, o no lo va a hacer, o no lo hizo. No aprovecharon la rotación de Furi. Y es justamente eso, un poco lento, Globant. Sabías que buscaban el dragón los chicos de Furious, tienes el heraldo, puedes ir hacia top, molestárselo de una. Pero qué buen pilar, le termina por poner follow en toda la cara. Hoy no circula, le dice, ¿no? Anda dando la vuelta un poco, pero no alcanza a llevarse la primera estructura del sector superior. Cuidado, Chaun. Me aparece la descarga de cañones por parte de Nate para evitar que el Jordal prehistórico termine por buscar la cadena de control en el sector inferior. Agarran en solitario a R. Pero Toplop llegaba a la teletransportación uno por uno dentro de la calle inferior del mapa. Toplop alcanzaba a solucionar de buena manera, pero cuidado. Se le viene o no la noche a Jaun. Allí estaba Messi, bueno, el destello tratando de poder dejarlo sembrado en el piso. Parecía Boogie. No alcanza. Tampoco a sacar el asesinato. 5 a 5. Vaya partida más pareja. Allí está Toplop en contra de Pix intentando poder terminar por darle el asesinato. Cuidado, viene la definitiva desde la calle central. Plugo alcanza a llegar. Es buena la prisión para dejarlo completamente asentado. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Se acabó, se lleva el shutdown. 6 a 6. Qué parejo está el enfrentamiento. Intercambiando golpes los equipos. Atacan arriba, atacan abajo, atacan por todos lados. Y Toplop, 4 asesinatos con Syndra. Tenemos un pequeño flashback a la partida pasada. Se puede salir de control. Mata a Fix. Mata también a Bardito con la rel. Pero va a ser Nate. Primera torreta Bolt para él. Pero probablemente le cueste su vida. A ver, cuidado que hay dos teletransportaciones. Sálvense todos, sálvense todos. Mujeres y niños primero, muchachos. Está el del parque. Pugui termina por caer asesinato a favor de Nate dentro del sector superior. Qué buena jugada. Muchos recursos. Pero el que... Información para todos ustedes. Y continuamos en plata es porque queremos. Pescaron en solitario a Erry. No es buena la cadena de daño. Y viene teletransportación desde la calle superior. Lanzaba la definitiva. Messi termina por dejar sembrado en el piso Pardito. Calle el asesinato. Se abre el telón. Y cuidado, Kerry. Comienza a tratar de abrir la función 4. El disparo y Shawnee que se lleva el asesinato en contra de Fall Out por parte de la escuadra de Head. Mientras que Plugó volvemos nuevamente por las A's. Esto es la partida 3. Nuevamente, Plugó. No se involucra en peleas grupales. No tiene el TP. No está rotando con el ulti. Hace avanza dividido. Y está bien. Es un rise. Está perfecto que lo haga. Pero no están jugando a core de los chicos de Globant. Yo solo veo ese rise empujando top una y otra y otra y otra vez. Y como es el equipo diciendo, bueno, jugamos sin él. Buscamos el heraldo ahora. Control superior. Intercambio de dragón por heraldo. El segundo heraldo no es el mejor. Pero si pueden tirar la torreta de mid, tendría mucho valor. ¿Por qué Alan? Tiene doble valor. ¿Por qué hay un Jean? Hay una Syndra. Al que sea que esté parado en mid, no tiene movilidad. Son dos carries muy vulnerables. Por ahí, bueno, metieron la fuerza del viento. Viejo rápido. Va a salirse sin ningún tipo de problema. Nate debería ganar el mano a mano. Es un Jaune que tiene ser senador. Mientras que el otro brother tiene dos objetos. Ya coleccionista para Nate. Mucho oro adicional. Esta es la jugada que te decía. Buscar el heraldo en mid. Furious Gaming responde. Pero Fix usa un buen destello. Lo intentaba Messi con la definitiva. Se abre el telón. Comienza la función. Aparecía Top Flop. Cerrando la pinza de muy buena manera. Jaune. Complicaciones. Pero la escuadra de Globan Emerald. Queda tocado Messi. Pero le importa completamente. Paca. Nate tiene que comenzar a salir de ahí. Se encuentra en solitario. El barril que era bueno. Pero el asesinato doble. Lo reclama. El carrilero superior por parte del escuadra de Furious Gaming. Pluga que continúa en solitario en la calle superiora. Va a terminar por reclamar la estructura. Teletransportación a la segunda torre de la calle central. Vienen hasta el front también. Aguantaron como pudieron. Pero ahí está Pluga. Termina por salvarlas. Y cuidado. Que viene también la teletransportación por parte de Nate. El destello. Lo va a buscar debajo de la estructura. 388. El daño crítico todavía no es suficiente. Destello ya caza. El shutdown que termina por sacar Nate en la calle central. 9 a 11. La diferencia de oro. No lo han visto. Uy. A ver. Cuidado. Cuidado que se está metiendo a casa. Se está metiendo a casa. Lo va a frenar Messi. No, no. Lo alcanza a frenar. Lo inicia Siona. Pero cuidado. Que todavía continúa el daño. Bardito se queda completamente vendido. Pugue. Reclama la baja. No le sale. Aparecía Messi. Ancara. Ancara Messi. Terminaba por meterle el control de masas. Y esto deja mal parado a la escuadra de Klopan. Toplop bien el dispersar a los débiles. Dejaba sembrado a dos. Tienen ventaja en el contador. De asesinatos. Podrían buscar el Nashor. O tratar de buscar el dragón. Los ojos en Bardito. Pero por los motivos incorrectos. Alan se da contra la pared. La ferromancia fue pésima. Queda muy mal parado. Y eso le da la pelea instantáneamente. Furious Gaming. Que es un soporte que se está suicidando. No está haciendo nada. Cae la red. Cae Plugo también. Y eso le va a dar el tercer dragón de las montañas a Furious. Uno más para el alma. Globant. Que tiene ventajas de oro. Pero solamente son mil. Y si no puede buscar esa pelea por el equipo decisiva. Esa definitiva de Gunplan con la de Six. Puede poder sorprender a alguien. Pero no pasa absolutamente nadie. Ni un viento. Ni un brillo. Termina por verse dentro de ese mismo sector de la jungla. 25 minutos. Furious Gaming jugándose la máxima categoría. Los chicos de Head jugándose el ascenso. Va ya aún intentando cerrar la pinza. Aparece Carmen. Se termina R. Por llevarse al asesinato. Está en recha. Alcanza el escuadro de la calavera. A sacar ventaja en la calle central. ¿Dónde está Plugo? ¿Dónde está el carrilero central del escuadro de Head? Los chicos de Furious. Van a tratar de intentar o no el Nashor irá. Están buscando al Baron. Pero Plugo no quiere la torreta. Quiere colapsar a la pelea. Solamente se murió el soporte. Hay daño para Globant. Pero están muy lentos. Están en Mito todavía. 8000 de vida al Baron. Hay montones de daño. Y Globant está tardando mucho en responder. A ver, barra de vida complicada. Buggy está muy tocado. Hay piña explosiva. Van todos. Van Polo. Van todos. Van Polo. Van 8000 de vida. Termina por meterse dentro del ocaso. Top Love lo termina por bajar. Pero el Nashor se va por el escuadro de Furious Gaming. Necesitan tratando de aguantar sí o sí esta misma bonificación. Asesinato doble para Nate con los barriles. Intentando poder sacar más bajas. Pero la bonificación de regreso a base salva por ahora la calavera. Se estaba terminando por comer la descarga de barriles. Y es por ello que tiene que comenzar a recapitular fruta y miel. Y de nuevo cuenta 100% de vida que está haciendo Jaune. Alcanza a salir. Si o no aparece la definitiva por parte de Fix. Tratando de poder darle muerte al top laner de la escuadra. Sí. Aparece a Follow. El destello. Masazo en toda la cara. Reclama. La baja por parte de la escuadra de la calavera. Lo intenta Pogui. Lo intenta también Messi. Ancara Messi. Pero no es suficiente. Despierta por fin la escuadra de Global. ¿Quién lo hubiera pensado? Los cinco jugadores juntos terminan por darle más batalla a Poguios Game. Una piña explosiva descolora. Liga Latinoamérica para tratar de conseguir el resultado defendiendo los colores. Conociendo el color de la playera. Aparecía dopla. Error 404. ¿Cómo termina? Le desinstalo el Windows. Lo manda el deprime. Va a estar apareciendo el próximo dragón dentro de la grieta. Y la escuadra de Hed va a tener que pelearlo. ¿Por qué? Porque podría ser alma por parte de la escuadra de Poguios Gaming. Que ya cuenta con 3-Strike. ¡Sover! Aparece Mardita. Devido a la iniciación por parte de la escuadra de Global. Emerald queda muy tocado Pogui. Aparecía Nate. Es buena. El asesinato. Plujo cerrando la pinza. Se acabó. Le dice la top-ploma. Se acabó. ¿A serio no? Aparece a Error. Intentaba con la definitiva tratar de frenarlos. Pero Global está montado. Ahora se acaba ya. En búsqueda de poder llegar a Liga Latinoamérica. Hay Nashor dentro del sector superior. Ya lo están pingueando. Y no hay castigo a favor de la calavera. Pelea decisiva. Momento, Mardito. Pero de los buenos. Yo te lo dije. Si puede hacer esa iniciación. Cae el ulti de Six. Cae el ulti de Gunplank. Se mueren dos. Instantáneamente. Va a ser Baron y Bea. Para Global Temera. Tienen que negar el dragón. Mira, Nate. Está chiseando ya. Y Nate Ruud es legendario. Intratable. Nate anda suelto y va pisando. El mismo pavimento. Van a reclamar la máxima bonificación de la grieta. Y ahora sí. Todos los fans de Furious a comenzar a poner los santos de cabeza. Todas las cábulas. Comenzar a preguntarle a la abuela. ¿Qué tipo de amarre? ¿Qué tipo de oración? ¿Qué puede salvar a la escuadra de Furious Gaming de irse a la B? Los chicos de Global dando una cátedra de cómo con un par de razones muy grandes y con mucho orgullo comienzan a sacar un resultado que mucha gente les daba por perdido inclusive antes de arrancar. Se empieza a hundir el barco de Furious Gaming al capitán. Está del otro lado. Cuidado, siéntense todos si están parados que podrían estar viviendo la última batalla por equipo de la serie. Furious Gaming en contra de Kloba por la cinta. Aparece el asesinato tremendo. Fix Gama termina por ponerlo todo en blanco y negro. Se cae el sueño. Se cae el equipo. La leyenda de la región del Kono Sur y parece que quieren hacer otra. Inclina el inhibidor de la calle inferior. La calle central también termina por caer. Histórico lo que podemos terminar por vivir. Furious Gaming a dos torres de quedarse fuera. Neyta Parice termina por llevarse el asesinato legendario. Pero Erry con lo último que le quedan de fuerzas. Trata de poder a base de disparos, a base de ganas, a base de orgullo. De tratar de poder defender esta última estructura. 15 segundos para que aparezca Top Lump. Más para que aparezca todavía el soporte. Está muy tocado Nate. Termina por quitarle el ángel guardián. Ahí está Follow. Lo intenta Boogie. Lo intenta Boogie. Lo intenta Furious. Queda completamente expuesto el nexo. Por follow, 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 follow. Top Flop termina. Por ponerlo directamente a cuenta gotas. Exterminio para Furious. Furious Gaming sobrevive. Se aferra a la vida. Nexus está cortadísimo. Los súbditos no se encuentran potenciados, pero Top Flop se encuentra con vida. Se abre completamente el telón como lo dejan a mitad de vida. Erry no alcanza a poder despejar ni siquiera el campo. Va a caer el inhibidor de la calle superior. Furious Gaming abrazando sus principios, pero también abrazando la promo relegación. Es buena la iniciación por parte de Boogie. Aparecía perfecto el NAR. Lo termina por poner contra la pared. Y va a seguir compitiendo en esta serie el digno de admirarse. Van a defender la base. Van a sacar el dragón de las montañas. El alma para ellos. Pero absolutamente no pueden correr el riesgo de ir a pelear. Que haya un RICE con toda la malicia, con la teleportación, con la definitiva. Que les va a romper el Nexus. Si escuchó bien, 41 minutos de partida. Furious Gaming sobreviviendo. No tiene espacio, va a morir. A base de ímpetu, cuidado. Van dos, tienen que aprovechar. Comienzan a pinguear todos. La bot lane, bot lane, bot lane. Pluga, 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 Pluga. No alcanza a llevarse el asesinato en contra de Top Flop. Y va, último empuje. Lo van a intentar. El Nexus tiene absolutamente toda la vida. Ahí termina por pegar, pero es complicadísimo. Allá va Polo. Comienza a castigar el Nexus. Vaya manera. Está Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Llegaba el rey. Terminaba por sacar el asesinato. Dos inhibidores por la escuadra del equipo de Kluban. Pagan directamente con cuatro asesinatos. Pero esta partida ya terminó por romperse. Esta partida no tiene ningún tipo de sentido. Quien termine por ganar la próxima batalla por equipo. Plugo. Plugo, tienes que hacerlo. Ahí está entonces, comenzando a pedirle toda la fanaticada de Kluban al midlaner emblemático. Se metió a Bardito. Van a buscar la batalla por equipas. Pero Chauly está completamente de mente. Le termina por arrancarle la vida. Al carrilero central. Top Flop se va completamente a pase. Tres contadores de muerte. No. Cuatro contadores de muerte. Asesinato atable para Erry. La escuadra de Furious Gaming. Chaperra. Yo creo que tienen que seguir haciéndose bolita. Buscar una jugada ya. El Rai susteó pero para atrás. Así que ahora quizás puedan pelear. Van a llegar muy tarde, Alan. Sí, le queda muy poca vida. El dragón ancestral lo reclama. La escuadra retadora de Kluban Emerald. Y ahora sí que vengan todas. Y ahora sí que vengan todas. Aparece la definitiva por parte de Messi. No me sirve. El control de masas apareció a Fix. Se lleva al asesinato en contra de Messi. Están presenciando la caída de la leyenda. Están presenciando la caída de un equipo emblemático de la región del Foro Sur. Sí, con una de las mejores administraciones. Pero que deportivamente no lo ha tratado bien League of Legends. Downy intenta poder escaparse. Van a tratar de poder friquitarlo. Y sí, Kluban, 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 Kluban. Consigue la ascenza a League Latinoamérica. Furious Gaming después de su mejor año competitivo. A una partida de ir a MSI. A una partida de campeonar. Con un tercer lugar en clausura. Su mejor año. También Alan es su peor. Van a relegar de LLA.